a mí me da un dolor muscular en la espalda como una vez al año una vez al año me da ese dolor muscular hay veces por estar tanto tiempo en el computador y cosas de esas y preciso me tuvo que agarrar aquí en río de janeiro el día que vamos a ir al corcovado va a llorar yo te llamo yo te llamo obrigado ok voy a poder ir a corcovado una vez en el año una vez en el año no una vez en el año me da esto y me dio en brasil pero es que me acuesta el dolor no es una punta aquí muy bien y y y y como es su nombre? Guilherme, 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 muchas gracias vamos a hablar con Iris Iris, ¿está todo bien? ¿Cómo quieres que yo envíe? ¿Puedes comprar un pan fresco para llevar a casa? ¿Eso es queijo en portugués? Queijo 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 Igual Es casi lo mismo Es lo mismo Claro. Y allá saquen para que salgan las banderas, saquenos una foto de allá. Ahí están saliendo varias fotos. El tren del Corcovado es un histórico ferrocarril que lleva a los visitantes desde el barrio de Cosme Velo hasta la cima del Cerro del Corcovado, donde se encuentra la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil. La idea de construir un tren que facilitara el acceso al Corcovado surgió en el siglo XIX. El proyecto se materializó durante el reinado de Pedro II de Brasil. Usted ya conoce el Corcovado, ¿no mami? Ah, usted para esto ya os cuento viejo. Con el amante aquel que nos conocimos, estuve con la tía Núria hace poco tiempo. Ahí donde, donde tomó la foto, ahí tengo una foto en el otro. Ah, sin vergüenza. La construcción del ferrocarril comenzó en 1882 y fue completada en 1884. El tren del Corcovado fue inaugurado el 9 de octubre de 1884. Inicialmente, el tren utilizaba locomotoras a vapor. La obra fue dirigida por el ingeniero Joao Teixeira Soares y el tren ascendía a través de un trayecto escénico que ofrecía vistas espectaculares de la ciudad y la selva circundante. En 1910, el tren del Corcovado se convirtió en el primer ferrocarril electrificado de Brasil. Esta modernización permitió un servicio más eficiente y ecológico, mejorando la experiencia para los pasajeros. Durante la construcción de la estatua del Cristo Redentor, entre 1926 y 1931, el tren del Corcovado desempeñó un papel crucial en el transporte de materiales y trabajadores hasta la cima del cerro. Sin este tren, el desafío logístico de llevar los pesados materiales de construcción a la cima habría sido mucho mayor. El viaje en el tren del Corcovado dura aproximadamente 20 minutos y recorre una distancia de alrededor de 3.8 kilómetros. Durante el ascenso, los pasajeros pueden disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de Río de Janeiro incluyendo el pan de azúcar, la bahía de Guanabara y las playas de Copacabana e Ipanema. El tren del Corcovado no solo es un medio de transporte, sino también una atracción turística por derecho propio. Cada año, millones de visitantes utilizan este tren para llegar al Cristo Redentor, convirtiéndolo en una parte esencial de la experiencia turística en Río de Janeiro. Este sigue siendo una atracción emblemática de la ciudad, ofreciendo a los visitantes una experiencia memorable mientras ascienden hacia uno de los monumentos más icónicos del mundo. ¡Gracias! 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 El Cristo Redentor es una monumental estatua de Jesucristo situada en la cima del Cerro del Corcovado, en Río de Janeiro, Brasil. Es una de las maravillas modernas del mundo y un símbolo icónico tanto de la ciudad como del país. La idea de construir una estatua religiosa en la cima del Corcovado, data de mediados del siglo XIX. En 1859, el sacerdote Pedro María Bosco sugirió la colocación de un monumento cristiano en ese lugar, pero la propuesta no se materializó en ese momento. A principios del siglo XX, la idea resurgió y en 1921 se propuso un concurso para elegir el diseño de la estatua como parte de las celebraciones del Centenario de la Independencia de Brasil en 1922. El diseño final fue obra del ingeniero brasileño Heitor da Silva Costa con la colaboración del escultor francés Paul Landowski. La estatua fue concebida en estilo Art Deco y representaría a Cristo con los brazos extendidos en un gesto de paz y bienvenida. La construcción comenzó en 1926 y se extendió hasta 1931. La estatua se construyó en concreto armado y está revestida con un mosaico de pequeñas piedras triangulares de esteatita, una piedra suave y resistente a la interperie. Las piezas de la estatua fueron ensambladas en el sitio, ya que la ubicación en la cima del Corcovado representaba un desafío logístico significativo. El Cristo Redentor fue inaugurado el 12 de octubre de 1931. La ceremonia de inauguración incluyó una espectacular iluminación realizada por el ingeniero italiano Guglielmo Marconi, quien envió una señal inalámbrica desde Roma para encender las luces de la estatua. El Cristo Redentor no solo es un símbolo religioso, sino también un ícono cultural del Brasil. Representa la hospitalidad y el espíritu acogedor del pueblo brasileño. En 2007 fue declarado una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno en una votación global organizada por la fundación New Seven Wonders. La altura de la estatua es de 30 metros. La altura del pedestal de 8 metros. La envergadura de los brazos 28 metros y pesa 635 toneladas. Se ubica en el Cerro del Corcovado, parque nacional de Tiyuca, Río de Janeiro. El Cristo Redentor sigue siendo una atracción turística de renombre mundial, recibiendo a millones de visitantes cada año que suben al Cerro del Corcovado para disfrutar de la impresionante vista panorámica de Río de Janeiro y admirar la majestuosa estatua. La majestuosa estatua. La majestuosa estatua. La majestuosaَ Gracias por ver el video. I bring to you my anxiety, oh I am forever blessed, your passion is always chasing me, you are maker, maker of all things, you are lover. Lover of all beings, my redeemer, bearing all my pain, you are Jesus. And I love to sing your name. I see you in everything. Such kindness in my own story. Oh, what can obscure the truth? My Father in heaven loves me. I dance in the pouring rain. You shower your love on everyone. With the power I can't escape. Whenever you speak I come undone. You are maker, maker of all things. You are lover, lover of all beings. My redeemer, bearing all my pain. You are Jesus and I love to sing your name. Any good that I am, it all comes from you. Any love that I have, it all comes from you. Any joy that exists, any peace that persists, you will make all things new. Life alone comes from you. Life alone comes from you. My maker, maker of all things. You are lover, lover of all beings. My redeemer, bearing all my pain. You are Jesus and I love to sing your name. Life alone comes from you. Here is the south side of the river. This is the lagoa Rodrigo de Freitas. This is the lagoa Rodrigo de Freitas. Yes, exactly. This side is called the Botanical Garden. Allá se ve el choque El hipódromo de río Mira En el medio el canal De un lado Leblón del otro Ipanema Exactamente La punta allá es zarpuador Y después Empieza Copacabana En el medio Está nuestra casa Aquí Aquí se llama Humaitá Entonces es eso Toda la zona azul está aquí Le dijo que la laguna Divide la parte de la playa Con la parte de dentro ¿No? Por eso Todo eso es agua salada La laguna Y entra por el canal Sí, por el canal Y se cloba, ¿no? Aquí es un club Que se llama Piraqué Y el otro allá Donde ve una piscina Se llama Caizara Son dos clubes Que son en la orilla De la laguna Aquí Ah, ok Wow Y dónde está La isla La isla del árbol Paquetá Paquetá Para el otro lado De la zona norte Sí, se puede ver del centro Ah, bueno Ahora lo miramos Está muy más lejos ¿No? De nosotros Sí Bueno, aquí tenemos un helicóptero Que uno lo puede contratar Ahora en un ratito Nos va a recoger Y nos va a dar la vuelta Ya tengo contratado el piloto Para una hora Allá La mesa del emperador Allá a la mesa del emperador Sí Y acá detrás El pan de azúcar Ah, ya miramos el pan de azúcar Vamos a la puerta No, es que es inmenso, ¿no? El famoso Cristo Redentor Bahía de Guanabara Bahía de Guanabara Sí ¿Dónde está el pan de azúcar? Sí De este lado de acá Urca De este lado de acá Urca Sí Donde estuvimos en Mozambia Exactamente En esta curva acá Sí Es Botafogo Donde estuviste Ah, Botafogo, sí Sigue por la autoestrada aquí Sí Llega a la playa de Flamengo Ok Ok Y en el medio Está el barrio de Gloria Que te hablé yo Ok, ok Donde estuvo tu papá Sí, exacto Allí tenemos la Marina de Gloria Sí Y al frente el aeropuerto Santo Dumont Santo Dumont El nacional Que llegan los nacionales Sí, con la pista cortica esta Ok Allá el cono Sí Es la catedral de Río Sí Mira el avión Sí Se aproxima ahí Claro Atrás la puente Río Niteroi Allá la ciudad de Niteroi Sí La isla que me preguntaste Está atrás de Niteroi Ah, ok No consigo verla de acá Ok Ok Por atrás tenemos Maracanán Y Maracanancino Maracaná y Maracanancino Maracanancino, sí Son los dos estadios más cerca de nosotros Ah, ok Ahora hay otros más Sí Y aquí Copacabana ¿Esta es Copacabana aquí? Ah Las playas todas Copacabana O sea, ahí es donde vivimos Sí, exactamente Mira, el frío Naranja Sí Es el hotel Casa de la calle de mi tía Ah, ok Marriott Ah, el Marriott J.W. Ajá, J.W. Marriott Ah, el Naranjado es el Marriott Sí, exactamente Alí, aquel primero alto Sí Es la calle Princesa Isabel Donde tú, donde se perdiste ¿Cuál es la Princesa Isabel? El edificio aquel grandotote, el primero Sí Con vidrio oscuro Ok Allí es la calle Princesa Isabel Ah, bueno Que te trae de Copacabana hasta Botafogo Ah, ok Aquella torre Sí Donde hay un heliporto Sí Allí es el Shopping Río Sur El primer Shopping de Río Ah, ok Perfecto Y mira, el cementerio aquí Sí Que pasamos ahorita Sí Aquí está, el cementerio de Botafogo Cementerio de Botafogo Sí Ok Bueno, y aquí estamos haciendo una toma de Río de Janeiro Desde el Cristo Redentor Cerro Corcubado Cementerio de Botafogo Cementerio de Botafogo Aquí detrás del Cristo Redentor hay una pequeña capilla Vamos a entrar Creemos que conseguimos la foto Bueno, muy contento porque yo traje de Cúcuta una serie de fotos que mi papá tomó hace 65 años Y encontramos esta en las escaleras de Corcovado Encontré el sitio exacto donde se la tomaron mi papá que está en el primer escalón con mi nona Después sigue la novia de mi papá de la época que era francesa Y mi tío Humberto está parado con la tía Yara, los papás de Iris Encontramos la foto Bueno y a continuación vamos a ir ahora al centro de visitantes de Paineiras Que anteriormente era el Hotel das Paineiras Interesante porque ese lugar fue un hotel Que en 1882 en el Brasil Imperial Don Pedro II continúa su gobierno con diversas transformaciones Para Río de Janeiro hasta entonces capital Y una de esas importantes transformaciones ocurrió cuando el emperador cedió a dos ingenieros Un área para la exploración y construcción de una vía férrea Que conectara la Rúa do Cosme Velo con el Alto do Corcovado Con el objetivo de desarrollar el turismo del lugar Ese sitio fue inaugurado ese hotel en el que vamos a parar Se inauguró el 9 de octubre de 1884 Y se llamó el Hotel das Paineiras Que hoy en día es el centro de visitantes de Paineiras Vamos a conocerlo Para la final de febrero Estuvo cerrado por montones de años Y entonces hicieron esto todo Para esta tienda con productos de acá Hay un museo del Cristo aquí en la planta Ah sí? Segunda planta, sí No sé cómo hace para verlo Desde su nacimiento el Hotel das Paineiras fue un éxito Con la visita de diversos artistas e intelectuales que se hospedaron aquí Incluyendo varios presidentes Y en 1962 figuras como Pelé y Garrincha En esa misma época este hotel tuvo su era de oro Como sede de múltiples festividades Por mucho tiempo fue un espacio histórico abandonado Pero en 2017 después de más de tres décadas cerrado Pasó a formar parte del centro de visitantes de Paineiras Espacio creado para resguardar la historia del lugar Y mejorar la experiencia de las personas Que van a visitar el Cristo Redentor Vamos ya de vuelta y paramos en otro mirador En otro mirador en Corcovado Bajando el cerro de Corcovado Y allá vemos arribita el Cristo Redentor nuevamente De espalda Esto ha sido muy chévere Aquí Iris acabó de comprar un agua de coco Pero miren esta belleza Natural Absolutamente natural el agua de coco Pero miren esta belleza de empaque Esta peladito no Increíble ah eh Y si quiere no quiere tomar todo lo tapa Ah claro coco verde descascado No quiere agua de coco madrid? No? Mmm Rica Pruebla Si Tengo ganas de llevar uno más Voy a llevar a los niños de Vanessa ¿Quieres una? ¿Quieres una? ¿Quieres una? ¿Eh? Esa es la deliciosa Y aquí tenemos un caipiriña y nos dieron de regalo El envase que dice Paineiras Corcovado ¿Qué es Paineiras? Paineiras es parte del cejo Ah ok El cejo de Corcovado Esta esta parte Así como estamos No se Si Planchada Ok si Meseta Meseta es la painera En la piscina normalmente Hasta las 4 4 horas de mañana Se tiran hasta este lado Y a gente coloca el miedo Y las cosas Bueno nosotros nos quedamos Imagínense Bajamos a comprar unos Nos olvidaron Bajamos a comprar unos Unos souvenirs A la plaza Paineira ¿Cómo se llama prima? Puede ser Al mirador Paineira Al mirador Paineira Y miren Miren la soledad Nos quedamos en el Corcovado Y ya el tren se fue Pobrecito El problema es que estamos con mi mamá Entonces no podemos No es tan fácil bajar Pero tenemos Iris si puede bajar caminando Yo también Pero mi mamá no Entonces vamos a ver Que podemos hacer ahora Porque Está complicado la verdad No se Tiene que llevar a Tuche No se si nos toca llamar A la policía brasileira O algo Para que Ay se las amamos Y nos ayuden Porque miren la soledad Nos quedamos aquí En pleno Cerro Corcovado Esta Sao Esta Sao Paineiras Maracanán Allá está el Maracaná Y Maracanán La rueda Y el otro El otro Alí el puerto del río Nacional Nacional Que tiene la pista Más cortica De Brasil Ok Y así es Ah bueno Listo Esa es la parte sur La parte norte Ah la parte norte La parte norte Ok Listo Y aquí todo abajo En el cerro Es el barrio De Santa Teresa Barrio de Santa Teresa Alis Bueno Gracias 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 Gracias